Se ha observado, no solamente en países como el nuestro, sino en otros países del mundo, los negacionistas, ¿no? Diría yo que las gentes de nuestras comunidades, algunos han asumido eso, y otros de las ciudades. O sea, porque eso no es propio solamente de un municipio indígena, como Coyomeapa, Soquitlán. También aquí en Tehuacán debe haber negacionistas. Y entonces, para eso, yo lo que voy a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una interpretación de si la aplicación de la vacuna es un derecho o es una obligación. ¿Podría haber una iniciativa al respecto, gobernador? Una interpretación. Porque si no podría violentarla en los derechos humanos, ¿no? Atentas, atentas, atentas. O sea, si no te vacunas, atentas contra la salud pública. Sí. ¿Sí? Y si te obligan a vacunarte, pueden decirte que alegan tu libertad. Claro. Entonces, que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que nos diga cuál es la interpretación que debe de asumirse sobre la voluntad, el libre albedrío, como se dice en la iglesia, para vacunarse o no vacunarse. Yo estoy en favor de que se vacunen, lo he dicho, lo he declarado de manera múltiple. Y entonces estamos en eso, pero está reaccionando muy bien, los jóvenes están reaccionando muy bien. Hay miles de jóvenes que quieren vacunarse, que están llegando a los centros de vacunación. Y eso es un motivo de esperanza. Y bueno, y finalmente, cada quien toma su riesgo. O sea, eso también es cierto. O sea, siempre ha sido así en la evolución del hombre. Siempre, siempre unos se han negado a cuidarse y asumir los riesgos. Muchos de ellos no han tenido problemas, pero otros, pues los han tenido. Es muy lamentable, pero la oportunidad.